Y bueno, estamos trabajando conjuntamente para buscar rutas de soluciones y seguir avanzando. Yo digo que esto se está viendo en lo que se llama la confianza para la producción, lo que se llama la confianza para la economía. Y bueno, estamos en mejor situación. En el segundo trimestre crecimos 2-6 y venimos de 0-5 en el primero. Toda falta mucho que trabajar. Estamos ahorita buscando permear más dólares a la economía. Y reducir los tiempos de espera del empresariado. Ese es un factor. Estamos articulando los certificados de no producción por cadena productiva y por enlaces de las cadenas productivas. Estamos viendo los problemas logísticos, de distribución. Estamos viendo los problemas del puerto. Estamos viendo con ellos los problemas laborales. Estamos viendo en general casi todo lo que presenta el empresariado venezolano. Y como te digo, tenemos como tres grandes vertientes. El empresario clásico, la nueva economía y la economía que está asumiendo el Estado. Quiero que me hable concretamente de dos aspectos. Funcionamiento del CICAT. Porque se asocia mucho el nivel de la inflación, de abastecimiento al acceso a las divisas. CICAT por una parte y por la otra, la ley de ilícitos cambiarios. ¿Qué se puede hacer para agilizar un poco el flujo de las divisas por ese mecanismo? Se ha hablado incluso de despenalizar la regulación del sistema cambiario. Bueno, mira, en la época que se establece la ley, era para unos objetivos específicos y concretos. Inclusive que trascendieran, ¿no? Pero cuando uno analiza la ley en su globalidad y los resultados para los objetivos que fueron planteados con esa ley, se ve que la ley no ha tenido el efecto esperado. Eso lo saben los parlamentarios, eso lo saben los agentes económicos, el gobierno también. ¿Y qué se espera? Bueno, el parlamento, conjuntamente, en reuniones articuladas, empresarios, parlamentarios y gobierno, estamos haciendo una revisión exhaustiva. Y lo que se quiere es que tanto el Estado como los privados drenen más dólares de la economía y se puedan reducir los tiempos de espera del empresariado venezolano, de las economías que, como te digo, la vertiente de los motores que tiene la economía. Entonces, con esto, lo que se quiere es despenalizar a aquel que tenga un dólar. Lo que se va a dejar concreto es aquel que trafique o que especule con un bien, bueno, puede ser sancionado como cualquier ley, pero tú puedes transarlo de tal manera de que el Estado, bueno, tenga las facilidades correspondientes. Hacia eso es a lo que vamos. Bueno, estamos trabajando, todavía no tenemos todo en concreto, pero estamos viendo el aparato legislativo, en este caso la ley de ilícitos, pero también estamos viendo lo de mercado de capitales. Entonces, estamos trabajando el tema. Yo espero, bueno, seguir trabajándolo y pronto, cuando se tenga todo esto de la parte cambiaria, vamos, bueno, haremos los anuncios correspondientes. ¿Quiere decir que esto no es solamente tarea y decisiones del Poder Ejecutivo, sino que el Poder Legislativo tiene mucho que hacer también? Claro, el Parlamento es el órgano, es el poder que da las leyes, salvo que se tenga un habilitante. En este caso, el que tiene la voz cantante es el Parlamento. Pero bueno, como los poderes, hay que articularlo, tal Poder Ejecutivo, tal Poder Legislativo, tal Poder, los otros poderes, el Moral, y nosotros lo que hacemos es una conjunción. Aunque la actividad económica no es un poder en sí, desde el punto de vista estructural, pero es una actividad, también los sectores privados y los sectores de la nueva economía, estamos trabajando el tema. Pero son varias leyes, en particular la que tú acabas de decir, y lo que queremos, bueno, es que se drene más dólares a la economía, de tal manera de satisfacerlo. Yo lo he dicho, Venezuela no tiene un problema de liquidez en dólares. Al Banco Central, en este ejercicio fiscal, le van a entrar 41 mil millones de dólares. Y a la economía, como todo, incluyendo Fonden, estamos hablando casi de 48 mil millones de dólares. Cuando tú ves esos números, es suficiente para la economía que tiene, el tamaño de la economía de Venezuela. Lo que tenemos que es que se drene bien, más lo que lo tienen los privados, podemos hacer un buen flujo de divisas para todos los sectores. No solo lo económico, porque está también lo social, que es muy importante.